Ahora mismo vivo en Holanda, más una vida de hombre de familia, con mis hijos y mi familia, estoy muy contento. Estuvimos muy contentos de ver un partido del Barça otra vez en el estadio, sobre todo para mi hijo, porque ha cumplido ocho años y su sueño era ver un partido del Barça en vivo. Casi como es para todos los niños en todo el mundo, Messi es como un dios. Yo lo estoy explicando, como que he trabajado también con Andrés Iniesta, todos los elogios para él también, y muchos otros. Sí, estos jugadores me hacen lleno de orgullo, siempre los he seguido desde distancia y muy contento para ellos. Han hecho una carrera fantástica y espero que puedan seguir por muchos años en esa manera. Menos mal que hemos hecho también buenas cosas y sí, tengo un muy buen recuerdo por eso y tengo que agradecer a toda la gente con quien he trabajado. Mi staff técnica, el grupo de jugadores fenomenales, entonces es un buen recuerdo. ¿Qué es lo que me ayuda? ¡Mericha a la gente! ¡Mericha a la gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!